Bienvenidos, bienvenidos a Bienvenidos a una edición más de Spawn and Golf y también de Balonmano Pasión, la número 6 de Balonmano Pasión y la 208 de Spawn and Golf. Tenemos una nueva página web, balonmano.com.es. No sé cómo nadie había registrado esto antes y he tenido tanta suerte de registrarlo, precisamente además ayer. Así que espero que nos sigan desde ahí y le vamos a dar toda la publicidad que podamos desde ahora en adelante. Y estamos con dos personas y personajes del equipo del Balonmano Guadalajara. Por antigüedad en el cargo, Javier Rodríguez, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues bien, la verdad que bien, un poquito tranquilos. Ya sabemos toda la situación que tenemos, pero bueno, llevándolo de la mejor manera posible. Sí, 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 en Guadalajara. Estoy en mi casa y bueno, pues ya te digo, están muy tranquilos. Y en Aricante, ¿no? Javier Bodí, una joven promesa que además se ha vestido patrióticamente, que a mí me encanta. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días a todos. Pues yo sí, estoy aquí en Aricante. Me tuve que venir a final por Costa Mayor, al final no me podía quedar allí viviendo. Y nada, pues pasando unos días con mi familia, que también durante la temporada no se pueda hacer y se aprovecho y estoy con ellos. Bueno, espero que el nivel de compromiso con tu hermano no llegue a lanzar las pelotas de balonmano, ni a por el estilo. Cosas así que se están dando mucho en las casas últimamente. Somos muy a jugar con los calcetines y eso no nos ponemos. Tampoco las pelotas, voy a ser que las paredes se destrocen, pero sí, intentamos hacer algo de balonmano. ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo de ese algo de balonmano? ¿Cuál es? ¿Qué estáis pudiendo hacer de ambos? ¿Voy yo? Bueno, pues nada, yo, mi labor es otra. También estoy haciendo actividad física, pero lógicamente, bueno, pues tengo mucho tiempo, pues para ver. Situaciones nuevas que se pueden dar aquí a lo largo de lo que queda de temporada o no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Bueno, la función un poquito es ir viendo vídeos de gente, de jugadores, de nuestro equipo, comentar situaciones con Mariano y con Joao. Y a partir de ahí, pues bueno, una labor más de planificación de todo lo que es un equipo y bueno, en eso estamos. Ya es. ¿Y tú, Javier Bodic? Yo, mi labor sí que es otra, es totalmente diferente. Yo, es intentar estar preparado para si se, en un caso hipotético, se vuelve a retomar la liga, pero obviamente es difícil. Pero es verdad que, sobre todo, marcarte unas pautas. Si no, entras en un bucle que no se puede salir. Despertarte una hora, desayunar a la misma hora, ponerte a estudiar. Luego, yo tengo la esto de que en mi casa tengo un gimnasio, entonces sí que esa parte física la puedo trabajar un poco mejor. Claro. Y eso, sobre todo, las pautas es lo más importante de todo y es una buena alimentación también para que al fin y al cabo, es verdad que a lo mejor no volvemos, o volvemos más tarde, pero no volver mal en mala forma física, con volver en una forma decente y trabajar mejor. Pero vamos, que ya se irá viendo. ¿Os ha dado como a casi todo el mundo por intoxicar a la familia con platos que nunca habíais hecho y que habéis decidido poneros a hacer? ¿O todavía no? Bueno, yo tengo, la verdad que a mí me gusta cocinar y sí que es verdad que, no es una novedad ahora mismo, el tema es que está mucha gente intentando innovar, intentando aprender, tenemos mucho tiempo, como todo el mundo sabe. Sí que es verdad que tenemos que cuidar un poquito la alimentación porque son peligrosos estos días, pero sí que es verdad que sirve sobre todo para desconectar y para pensar en otras cosas e intentar que pase el tiempo de la mejor manera posible. Mi caso es totalmente el contrario. La verdad que la cocina no es mi punto fuerte, que digamos. Pero bueno, intento siempre ayudar a mi madre poniendo los platos y eso y es verdad que, a ver, unos espaguetis y una tortilla de patatas, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos, que platos complejos no me meto. Bueno, entonces estáis llevando el tiempo como se puede y estáis intentando unirlo a vuestra actividad deportiva, ¿no? Al balón humano, principalmente, claro. Pero, ¿qué tal está la comunicación con el equipo, con el resto de miembros del equipo? Javier Rodríguez, hablaba de que hablas mucho con Mariano y con Joao, ¿no? Sí, con Mariano, bueno, pues hablamos todos los días, lógicamente, como no puede ser de otra forma. Además, él está en una situación también que, como hablaste el otro día con él, está solo y en su piso y me imagino esa situación que, bueno, pues que tiene que ser un poco dura. Pero, bueno, hablamos sobre todo de balón humano, que es el monoténoma que tenemos habitualmente Mariano y yo durante toda la temporada y sí que es verdad que, bueno, hoy, por ejemplo, coincide que tenemos una reunión con el equipo y hacemos un, bueno, pues lo mismo, un Zoom, un Teams, no me acuerdo exactamente qué es lo que íbamos a hacer, pero sí, vamos a tener una toma de contacto porque hace ya un mes prácticamente que, pues que no se ven, que no nos vemos y que la incertidumbre, pues es muy grande y no sabemos qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es bueno la comunicación y sobre todo que el jugador, en este caso, pues esté un poquito más orientado. ¿Body? Yo exactamente igual. A ver, por los grupos de WhatsApp que tenemos entre nosotros y eso, así que vamos hablando, vamos preguntándonos qué tal estamos y eso a la reunión de hoy, a ver cómo va. Yo creo que tenemos todas ganas de vernos y a ver cómo está yendo la cuarentena, cada uno cómo la está pasando y a ver también qué ayuda nos podemos hacer entre nosotros, de actividades que estén haciendo unos que otros no estén haciendo, poder complementarlas. Es muy importante, yo creo que también mantener esa unión de equipo que durante toda la temporada hemos tenido una unión muy grande para sacar partidos y todo eso. Y todo eso, ya sé que veremos a ver quién es el que peor está de todos cuando veamos por tú. Oye, imaginais que uno aparezca con 10 kilos de más y tal, ya sabéis que no ha hecho nada, ¿no? Ahí está. Yo, ojo Javi Rodríguez, que puede haber cogido algún kilo de más, que se lo he notado, pero tampoco le quiero decir más. Hombre, de todas formas, bueno, es un poco normal coger algún kilo. A ver si los coges tú también, que creo que te va a hacer falta también, ¿eh? Javi Bodí. Oye, ¿os dais así de caña todos los días o solamente hoy, aquí? Hombre, Javi es un chaval que le tengo mucho cariño y tú piensa que hace un año, un año más o menos, que le vi jugar y bueno, le vi jugar un partido y enseguida hable con su padre en un campeonato de España en Valladolid. Y conseguimos su pichaje y es como digo yo siempre, esto al final, con los que pueden dar más de sí, es a los que les tienes que exigir siempre y darles caña, como tú dices, Mariano, porque al final a un jugador que no tiene posibilidades, pues es complicado decirle cosas, pero a un jugador que puede dar mucho y Javi es un jugador que tiene un potencial tremendo, con lo cual tiene que trabajar más que nadie. Bueno, realmente verdad, realmente verdad. Eres muy jovencito, ¿no Bodí? ¿Tienes 20 años? Tengo 18, a punto de 19 ya, creo que el mes que viene, justo el mes, bueno, un mes menos de un mes, 30 días. Una carrera por la gente larga y seguro que exitosa. Oye, vamos a seguir hablando, estáis oyendo que está sonando el tiempo, seguimos hablando ahora un momentito, pero nada, una segunda parte enseguida. Yo recordaros que os suscribáis, ya sabéis que está apareciendo Mierita por aquí, la mascota, y bueno, no tiene coronavirus, pero pica mucho si usted no se suscribe, así que le propongo que lo haga para evitar la picadura de Mierita. Y recuerde, hay una nueva página web, balomano.com.es, ahí también se puede suscribir y seguir los programas. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. Ah, y escúchame los consejos, que comemos gracias a ellos. Ahora volvemos, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien. Vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesasillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centroi21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Aquí, es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. De vuelta, segunda parte. Me han visto los consejos, se lo agradecemos. Pronto habrá más consejos y, además, específicos de balonmano. Eso ya les amenazo con ello, ¿eh? Pero también comentarles que de balonmano estamos hablando, de competición estamos hablando y a mí me gustaría saber vuestra opinión en el tema de qué es lo que va a pasar con la competición de este año e incluso el año que viene. Y incluso el tema europeo. O sea, ¿por dónde vamos? Javieres, ¿por dónde vamos? Bueno, la verdad que es muy complicado predecir lo que va a suceder. Yo creo que todo el mundo va dando pasos con mucha cautela. El primero, pues, lógicamente, las autoridades sanitarias, porque es una situación en la que nunca nos hemos visto. Parece increíble que en el siglo XXI pueda suceder esto y que pare absolutamente todo el motor mundial, ¿no? Tanto económico como sanitario. Y, entonces, con respecto al balonmano, pues, yo creo, sinceramente, que, bueno, es muy complicado que, bajo mi punto de vista, que la competición se vuelva a retomar porque las fechas son las que son. Y estamos hablando del deporte que es. El balonmano tiene las posibilidades que puede tener, a lo mejor, el fútbol u otros deportes. Y, evidentemente, se tiene que tener una preparación específica muy intensa para volver a la competición. No hay que olvidar que ahora mismo, desde el último partido de liga que se jugó, fue el 26 de febrero, creo, en Santander, y a partir de ahí se ha entrenado, pero a nivel competitivo el equipo ha estado totalmente parado. Pero, piensa que cuando acaba una liga, en verano, en condiciones normales, los jugadores están dos meses parados, entre comillas, porque se les manda un trabajo específico y tienen que hacerlo. Y tienen unos medios espectaculares para hacerlo, ¿no? En una casa, confinados y todo esto, ¿no? Con lo cual yo veo muy, muy, muy complicado a nivel deportivo que se pueda realizar. Y luego, a nivel sanitario, que es lo que nos preocupa ahora mismo, pues yo creo que es complicado. ¿Felder Bodi? Yo opino igual que él, que los medios del fútbol no son, no llegan ni a un tercio ni a un cuarto ni a nada de lo que es el balonmano. En el balonmano tenemos muchísimos menos recursos que ellos. Y a la hora de intentar trabajar cosas que ellos sí que pueden en sus casas, porque obviamente son casas más grandes, tienen grandes sueldos, ya que tienen muchos patrocinadores y eso, pues pueden trabajar perfectamente. Y nosotros no podemos. Es imposible trabajar al mismo nivel que ellos. Y si se quiere intentar retomar esto, obviamente es muy, 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 muy difícil. Pero claro, eso tampoco digamos que es fácil también tomar una decisión así. Porque estás diciendo, tienes que tener en cuenta que los equipos, si defienden o no defienden, se da por nula la liga. ¿Va a haber ascensos o no va a haber ascensos? ¿Haces el año que viene una liga de 20 o qué haces? Entonces, obviamente es una decisión que se tiene que tomar con todos los equipos de Asoval y todos los equipos de plata. Pero bueno, veremos a ver qué decisión toman. Y yo, mi opinión es que intentar retomar la liga es imposible. Hemos estado prácticamente para contestar dos meses, incluso tres meses, no sabemos cuándo. E intentar retomar la que sería la que no. Lo veo una barbaridad intentar retomar la finales de mayo, que sería casi imposible. Entonces ya no da tiempo. Los contratos se terminan también de los clubes. Y el dinero obviamente habrán perdido los patrocinadores de los clubes. Entonces es una cosa muy, muy difícil. ¿Habrá una temporada, un comienzo de temporada normal, un preparatorio de temporada normal o también se puede postergar? ¿Qué opináis? Bueno, también es al hilo de lo que te decía antes, de la línea que hablábamos, es impredecible. Ahora mismo no sé qué pautas van a marcar las autoridades sanitarias. Sinceramente no sé y a partir de ahí nos tendremos que adaptar. Pensar que unos Juegos Olímpicos se han pospuesto para el año siguiente, que no es ninguna broma. Imaginaos lo que puede llegar a mover unos Juegos Olímpicos y la repercusión que puede llegar a tener la cancelación de unos Juegos o el aplazamiento. Entonces, lo que es una competición como la que nos involucramos nosotros, donde estamos nosotros, que es la Liga Sobal, y luego todo lo que maneja la federación, pues realmente no sé qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? O sea, donde todavía queda mucho margen, las pretemporadas empiezan en agosto y bueno, realmente yo ahí sí que pienso o quiero creer, o ese es mi deseo, que todo vaya bien y se pueda empezar con normalidad para la temporada siguiente, pero todo es una incógnita. Yo pienso que es totalmente una incógnita el saber si va a empezar la Liga en septiembre, que yo de verdad lo veo también difícil, porque verdaderamente no sabemos el alcance que tiene el coronavirus. Sí, es verdad. Porque puede ser que también haya más contagios de los que creemos, veremos a ver qué dicen los test que llegan en breve, y a esperar, sobre todo esperar, y ver cómo evoluciona toda la sociedad y todo, y veremos a ver. Bueno, un mensaje positivo. Yo creo que todos vamos a salir vivos, vamos a seguir currando, vamos a seguir haciendo las cosas del balonmano y de nuestra actividad, incluso el país no se va a hundir, no estamos en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Por Dios, que... Bueno, tenemos algunos políticos un poco despistados, pero esto ya lo sabemos, y evidentemente, gracias a Dios, nosotros, si somos normales, empujamos y nos ayudamos entre todos, y este país va a salir tranquilamente en todas sus actividades. Yo eso lo tengo claro, yo creo que vosotros también, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que España, bueno, como sociedad, como país, ha demostrado que en muchas ocasiones que se vuelve a levantar, y yo sí que creo que va a haber una antes y un después en lo que es la mentalidad, sobre todo, ¿no?, de esta sociedad, y yo creo que en ese sentido vamos a ser, entiendo yo, que mucho más solidarios, y sobre todo, pues, bueno, nos toca vivir un momento difícil, pero yo siempre pienso que de los malos momentos se tienen que sacar las conclusiones positivas y sobre todo esto yo creo que nos va a hacer más fuertes y va a ser que sea un país mucho más sólido y referente, que ya lo es en muchos aspectos, o sea, de eso no me cabe ninguna duda. Yo opino también lo mismo, que España es muy fuerte, muy fuerte. Yo, por ejemplo, yo cada vez, yo sábado todos los días también a las 8, a hacer el aplauso sanitario, a mí me emociona ver todos los balcones llenos, aplaudiendo a todos, y ver que Estados Unidos, incluso a veces me emociona y todo, porque se nota que estamos unidos, y es verdad que va a ser difícil, obviamente no va a ser fácil, pero como dice el hashtag, todo va a salir bien, y si España está unida y todos somos solidarios, estoy seguro, seguro que esto vamos a sacarlo adelante, y es verdad, de aquí a corto plazo no va a ser, pero a largo plazo estoy seguro de que vamos a seguir incluso más reportados. Esto no creo que vaya a ser un punto de aparte, sino un punto de final y empezar de nuevo todo, y creo que nos va a venir muy bien. Bueno, eso es un mensaje positivo de final muy bueno. Yo siempre he sido creyente, pero nunca he sido así, pero señores, que Dios nos guarde y nos proteja. De ahora en adelante estoy cerrando todos los programas así, porque antes hasta estaba mal visto, ahora me da igual. Así que es la parte más importante, que os cuidéis, que os cuidéis si no es una frase hecha, y que gracias por haber estado, y si Dios quiere, muy pronto volvemos a estar. Esperemos que en la calle, tomándonos una cerveza, Javi y yo lo comentábamos el otro día por WhatsApp, que estaría muy bien, y en una terracita y con sol. Y si no, pues podemos seguir comentándonos por Zoom y viendo cómo están las cosas. ¿Os parece? Sí, hombre, yo creo que sí. A mí me gustaría también dar mucho ánimo a la gente que está pasando la enfermedad. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho ánimo también y un sentido pésame a todos los familiares de gente que han perdido la vida, desgraciadamente. Y bueno, en ese sentido, pues como siempre, entiendo que el deporte es un vehículo extraordinario pues para intentar que por lo menos la gente se distraiga y sea una válvula de escape. Y en este caso el balonmano yo creo que es una de las funciones claras que como deporte tiene que tener. Entonces ya, como te digo, un abrazo muy grande a todo el mundo y sobre todo nuestra solidaridad como personas y como entidad deportiva que representamos. Un gran mensaje de Javi y simplemente un gran abrazo a toda la familia de Guadalajara que estamos lejos, pero nos acordamos de ahí que en nada, en nada, estábamos otra vez en el David Santamaría volviendo a dar espectáculo y sacando esos puntos que siempre hacen que la gala se venga arriba y hacer el David Santamaría como siempre. Bueno, vamos a ganar, está claro. Gracias a los dos. Señoras, señores, gracias por estar ahí y nos vemos de nuevo en una semana hablando de balonmano y en dos días con otros programas. Gracias a los dos. Cuidaros. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, abrazo. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Finanzas en golf. Parmotor. Hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión.